La directora de la Facultad de Enfermería, Luisa Chávez Solano, señaló que como cada ciclo escolar, maestros que fueron contratados durante el conflicto de la facultad, siguen exigiendo cargas horarias en enfermería. Sin embargo, dijo que esto no es posible, por lo tanto el grupo de pseudo maestros mantienen tomada las instalaciones. Sí, la verdad es bastante preocupante, sin embargo, estas organizaciones siempre, cada año solicitan espacios para estudiantes que no aprobaron el examen de admisión. Esa parte ya fue superada a través de una mesa de diálogo con el rector, esa parte ya fue superada. Lamento que cuando apenas se llegó a un acuerdo con los jóvenes que tenían tomada la facultad y la liberaron, este domingo, un grupo de ex maestros tomaron nuevamente las instalaciones. Las instalaciones de la facultad el día domingo 29 de agosto fueron tomadas por asalto por un grupo de pseudo catedráticos que se dicen llamar de la escuela de enfermería, no son maestros, estas personas fueron contratadas en el conflicto que pasó la facultad de enfermería. Sin embargo, terminó el conflicto, hubo elecciones democráticas donde yo salí electa como directora y estas personas tienen que ser retiradas. No se les quitó ninguna carga horaria, ellos fueron contratados solamente por la administración para solucionar el conflicto que se presentaba en ese momento, la facultad de enfermería, pero no son maestros. Es más, algunos de ellos ya fueron maestros de la facultad en algún tiempo, hace más de 10 años, y fueron corridos por ser faltistas, por llevarse a actividades no adecuadas a las estudiantes, en fin, tienen un historial también pasado. Como se recordará, los maestros fueron contratados cuando la facultad de enfermería se encontraba en conflicto y sus maestros en huelga. Sin embargo, al conjurarse el movimiento, todo volvió a la normalidad y regresaron a impartir clases a sus grupos. Pero desde ese momento, los maestros que suplían insistieron en seguir dando clases y tener carga laboral, conflicto que se vuelve a desempolvar en cada regreso a clase. Formadoras de recursos humanos, tenemos el compromiso con la sociedad oaxaqueña de entregar un producto de calidad para cuidar la salud de todos los mexicanos y los oaxaqueños. No podemos perder tiempo, tenemos muy limitado porque nos vamos a prácticas clínicas, y estas personas toman por asalto nuestro edificio para obstruir las actividades académicas. No son maestros, son porros enviados por la administración anterior, la de Eduardo Martínez Elmes, y atrás de él está su papá, Abraham Martínez Alavés. La directora de la facultad lamentó que en una carrera tan importante, en la que la preparación es muy precisa, se tengan que suspender clases por intereses de grupos dirigidos por el anterior rector y su papá. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.